2 2 4 4 6 7 9 9 10 11 12 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 21 20 22 22 y 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